te puedes girar y mirarme a la cámara eso es no pero no me sonrías buenas soy eduel de los vídeos me recordarás por vídeos como éste y este otro la vuelta de nuevo al diseño modular que eso es lo chulo el diseño modular porque puedes hacer lo que quieras empieza la temporada de deportes y los chicos del óvila que es el equipo local de baloncesto de aquí de ávila me han encargado que les haga un trailer para animar a la afición a que se abone a que se una al equipo para ir a los partidos y bueno pues para hacer que el equipo crezca y a mí me parece que la idea está bien al pelo para contaros un poco algo que tengo en mente desde hace tiempo y es que hay mucha gente que me ha escrito y me ha mandado mensajes y me ha dicho oye edu a mí me gustaría montar un canal de youtube y me gustaría grabar cosas y tal pero no puedo porque no tengo el equipo necesario no 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 creo que esté preparado para hacerlo y yo creo que eso es un error porque la mayoría de la gente lo único que hacéis es fijaros en el equipo que tenemos los demás en plan de que cámara tiene si tienes drones si tienes un estabilizador que objetivo usas que iluminación pones y yo creo que es un error muy gordo porque realmente lo que da la diferencia entre un vídeo y otro entre un documental un trailer un videoclip una película lo que sea son las emociones que hace surgir ese contenido a la persona que lo está viendo y la única forma de hacer que eso surja por parte del espectador es crear una historia me gustaría enseñaros una especie de making of de cómo fue el día de grabación lo que es el behind the camera ha sido un poquito complicado así que lo que voy a enseñaros son planos sueltos de momentos de la grabación también pues una especie de tomas falsas y al final sí que os voy a enseñar lo que es el trailer y bueno espero que me deis vuestra opinión a ver qué os parece llevo el drone el ronin el altavoz bluetooth y mis calcetines cortitos no podía llevar no podía llevar más trastos de verdad vale lo que no os he dicho es la historia que quiero montar lo que quiero es dar la sensación de que el equipo está solo pero que tiene todo lo necesario para funcionar que tiene las ganas que tiene la energía que tontería dicho las ganas y la energía es lo mismo que tiene la equipación que tiene el sitio donde entrenar que tiene el entrenador que tiene toda plantilla pero que realmente lo único que falta sois vosotros la afición la gente que vive en ávila o bueno los que se quieran a buen arte desde fuera y entonces para eso lo que he buscado es dar una sensación de soledad y es muy fácil de conseguir eso lo único que hay que hacer es grabar en sitios donde no haya nadie donde no hay nadie en el pabellón pues en las gradas cuando están vacías así que lo que he hecho ha sido ir a buscar planos de las gradas vacías desde puntos de vista distintos entonces hay gradas vacías apareciendo detrás de una de las canastas gradas vacías desde debajo levantando el plano bueno como siempre lo que se hace es coger 200.000 planos y luego a la hora de editarlo pues vamos vamos cortando y vamos quitando lo que lo que se necesita y lo que no para que os hagáis una idea grabé pues como unas dos horas y el vídeo dura un minuto así que sí que se quitan cosas así una vez que tenemos ya los planos en los que dejamos claro que el pabellón no tiene gente nos vamos a la otra parte nos vamos a la parte de los jugadores y el entrenador esa parte en la que se ve a los jugadores prestando atención al entrenador que les está dando indicaciones y eso ya va un poquito más destinado al movimiento que va a haber justamente después que los jugadores en momentos de acción para darle más nervio a la imagen en ese momento ya no voy a usar el estabilizador que es el ronin sc que si queréis lo podéis ver aquí y directamente tiramos con cámara en mano para darle más nervio a la imagen sigue 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 guay guay vale ya hemos terminado todo lo que teníamos que grabar en tierra así que ahora nos queda coger otro punto de vista para darle un poquito más de dinamismo cómo conseguimos esto cambiando el punto de vista y ponerlo en un sitio donde rara vez la gente puede verlo que es encima del aro de la canasta para poder ver cómo llegan los jugadores y rematan o encestan o lo que sea cómo vamos a conseguir esto pues muy sencillo una herramienta que ahora mismo está en boca de todos con un dron ya tenemos el dron lo colocamos encima de la canasta enfocando hacia abajo hacia el aro y lo único que tenemos que hacer es decir a los jugadores que pa 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 vayan encestando cogemos los que más nos gusten y lo tenemos y ya lo único que queda es darle protagonismo a los jugadores que son los verdaderos actores de todo esto que está pasando y gracias a una herramienta que se llama cta el call to action es una herramienta psicológica que lo que provoca es la reacción de tener que hacer algo por parte del espectador y en este caso que es pues es muy sencillo que te abones y aquí viene la parte divertida porque claro los jugadores son jugadores de baloncesto no son actores por lo tanto a pesar de saber la línea que tienen que decir no saben en qué momento decirlo o cómo interpretarlo y es realmente lo que da naturalidad a todo esto y bueno nos dan este ratito que nos vamos a echar ahora cuando cuando tú me hagas la señal pero tú en plan o sea no cabreado pero cabreado no normal haz uno dos y tres y lo decimos haz así esperad yo hago el corte ¿quién dice tres? ¿qué? ¿quién dice tres parecido de que tenemos las ganas? Tío ¿no lo ha hecho? no lo he hecho no lo he hecho sí que lo ha hecho espera espera que va a hacer así pero no le va a dar no hace falta contar mentalmente eso tenemos las ganas ¡Diooo! ¡No, no, no! ¡Pfff! ¡Vaya, hace, loco! ¡Hay forma, eh! ¡Tal de a Dugu! ¡Eeeh! ¡Va, va, va! ¡Esa es la idea! ¡Cuando tú quieras! ¡Aprende el humor! ¡Te necesitamos! Un poco más bajado ¡Oh! ¡Contigo volveremos! ¡Dios! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Una palma! ¡Una palma! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, Óbila! ¡Hostia! ¡Esta ha estado de p*** madre, eh! ¡Esta ha estado guay! Y ya está. Después un poco de corrección del color, un poquito de efectos de sonido para algunas tomas y queda lo que vais a ver ahora. Llame a decir vosotros si lo he conseguido. Dejadme un comentario aquí abajo. Suscribiros si queréis que os he aportado algo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está! ¡Suscríbete al canal! Tenemos el equipo Tenemos las ganas Te necesitamos Contigo volveremos ¡Vamos Jóvila! ¡Vamos Jóvila!